La fiesta es el próximo sábado, 2 de febrero, arranca a las 8 de la mañana con la tradicional vuelta del shop, que se recorre todos los negocios que auspician la fiesta de la cerveza, regalando shop y la música que se está escuchando de fondo. Es un recorrido que lleva 4 horas, terminamos a las 12 del mediodía haciendo el recorrido por toda la ciudad, descansamos un rato y a las 5 de la tarde retomamos con un desfile de carros, vehículos antiguos y distintas delegaciones de ballet alemanes de la provincia. Ya nos han confirmado 10 ballet y uno de la provincia de Santa Fe. Esto lleva hasta las 7 y media de la tarde más o menos y a las 20 horas ya se hace la fiesta principal, digamos, donde pasan 5 orquestas por el escenario y bueno, ahí va mucha familia, es una fiesta muy familiar y bueno, tienen comidas típicas como el pollo, puré, chucrut, también choripanes porque abarca diferentes culturas, no solamente la alemana a nuestras fiestas. Y ya para el 20 de abril, ¿qué se espera? El 20 de abril estamos encontrándonos con lo que es la fiesta del pueblo y la fiesta nacional del lino. Este año la tenemos que hacer las dos fiestas juntas por el tema de que la lluvia no nos permitió en el mes de enero hacer nuestra fiesta nacional del lino. Hacemos la invitación a todos que se acerquen a celebrar este aniversario y de vivir esta gran fiesta. Exactamente, los invito primeramente para el próximo sábado 2 de febrero a acercarse a la ciudad y luego el 20 de abril también a nuestra fiesta nacional del lino. ¿En qué dirección van a estar celebrando? Al entrar al pueblo se van a encontrar en calle Centenario sin número, está la fiesta de la cerveza y en el polideportivo municipal va a ser la fiesta nacional del lino. ¿Su nombre completo y cargo? Silvana Unre, yo soy secretaria de la Asociación de Alemanes del Volga y una colaboradora del municipio de la ciudad de Lucas González. Es una pequeña parte de nuestra gran familia alemana. Gracias.